Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema que nos pide obtener la serie trigonométrica de Fourier, o sea, en senos y cosenos, de la función f de t, que está definida a trozos, vale menos t si t se encuentra entre menos uno y cero, y vale cero si t se encuentra entre cero y uno. Es una función periódica con periodo t igual a dos. Bueno, para calcular la serie trigonométrica lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas que ya dedujimos en videos anteriores, que son estas fórmulas de aquí. Estas tres fórmulas nos permiten calcular los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier en senos y cosenos, y las dedujimos ya en videos anteriores. Si no han visto esos videos y quieren saber de dónde salen estas fórmulas, les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción sobre series de Fourier, y ahí pueden ver de dónde salen estas fórmulas. Bueno, vamos a utilizarlas entonces, vamos a empezar con esta de aquí, para obtener el primer coeficiente que es el a sub cero, y tenemos que sustituir aquí l, pero nosotros sabemos t. T mayúscula siempre representa el periodo, mientras que la l representa la mitad del periodo, o sea que l es igual al periodo entre dos, y como el periodo vale dos, bueno pues dos entre dos nos da uno. Entonces sustituimos aquí uno en cada parte donde aparezca l, y nos queda entonces que a cero es igual a uno entre uno de la integral de menos uno hasta uno de la función f de t por diferencial de t. Ahora observen que nuestra función está definida a trozos, así que tenemos que separar esta integral en dos integrales, una que va a ir desde menos uno hasta cero, y otra que va a ir de cero a uno. Entonces nos queda así, la integral de menos uno a cero, y la integral de cero a uno. Este uno que estaba aquí de coeficiente ya no hace falta ponerlo, si lo omitimos. Y entonces en la primera integral nos va a quedar el menos t, que es en el intervalo de menos uno a cero, y en la segunda integral tendríamos que integrar el cero, que es en el intervalo de cero a uno. Pero por supuesto la integral definida de cero es cero, entonces no hace falta hacer esta integral, solamente nos vamos a quedar con esta parte de aquí. Y ahora vamos a hacer la integral, es una integral de una sola variable, es muy fácil de hacerla, nos va a quedar menos t al cuadrado sobre dos, y hay que evaluar en los límites de integración de menos uno a cero. Primero evaluamos en el cero, entonces nos queda menos cero al cuadrado entre dos, y luego le restamos la función evaluada en el menos uno. Entonces va a ser menos por menos, que nos va a dar más, porque observen, la función ya tiene un menos, pero al hacer la resta se multiplica por otro menos, entonces por eso queda este más. Sustituimos el menos uno y queda menos uno al cuadrado entre dos, y hacemos las operaciones. Cero entre dos es cero, y aquí menos uno al cuadrado es uno, así que queda un medio. Ya tenemos el primer coeficiente, el a cero. Ahora para el an sustituimos aquí los valores l, entonces nos va a quedar esto de aquí. De una vez aquí ya sabemos nosotros que la única parte de la integral que nos interesa es la que va de menos uno a cero, que es donde vale menos t. Esta parte de cero a uno la omitimos porque ya sabemos que ahí la función vale cero, entonces no hace falta integrar en esa parte. Por eso aquí de una vez ya lo puse como integral de menos uno a cero de la función menos t por el coseno de n por pi por t entre l. Como l vale uno, pues queda aquí entre uno. Pero por supuesto podemos quitar ese uno de aquí y también quitar el uno que teníamos acá afuera, y nos queda la integral simplemente de esta manera. Ahora, ¿cómo calculamos esta integral? Tenemos un polinomio por una función trigonométrica, o sea, tenemos t por coseno, entonces hay que utilizar el método de integración por partes. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ampliar integración por partes, que recuerden que es esta fórmula, integral de u por dv igual a u por v menos integral de v por du. Elegimos nuestra u, siempre hay que elegir primero los polinomios antes que las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas se dejan casi hasta el final, entonces u es igual a menos t, y entonces el diferencial de u va a ser la derivada de menos t, que es menos uno por diferencial de t, mientras que el diferencial de v es el coseno de n pi t por dt, y entonces v es la integral de esto, que es uno entre n pi por el seno de n por pi por t. Bueno, todo esto simplemente es método de integración por partes. Si quieren repasar este método de integración por partes, o repasar cómo hacer integrales, les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a mi curso de integrales, y ahí pueden repasar todos estos temas. Bueno, entonces ahora vamos a sustituir en la fórmula, a n va a ser igual, y empezamos con u por v, entonces va a ser menos t por esto de aquí, el menos t, entonces lo podemos colocar en el numerador, porque se multiplica por el 1, entonces queda menos t sobre n pi por el seno de n por pi por t, y colocamos la línea vertical para indicar que todavía tenemos que sustituir los límites de integración de menos 1 a 0, y luego es menos la integral de v por du, entonces es menos integral con los mismos límites de integración de menos 1 a 0, de v, que es esta parte, aquí está, por du, que es menos dt, entonces por eso aparece este menos aquí, y acá está el dt. Pero claro, este menos de afuera por el menos de adentro se pueden multiplicar, nos da más, y el 1 entre n pi, que es constante, lo podemos sacar también de la integral, de tal manera que nos puede quedar así, más 1 entre n pi de esta integral. Bueno, ahí ya hicimos integración por partes, ahora vamos a sustituir aquí los límites de integración y vamos a hacer esta integral. Entonces primero sustituimos los límites de integración, primero se sustituye el de arriba, el 0 en la t, entonces queda menos 0 sobre n pi por el seno de n por pi por 0, que al final nos da 0, y luego es menos esta misma función pero evaluada en el menos 1, entonces este menos es el de la resta, este menos es este que estaba aquí, y el t se sustituye por menos 1 entre paréntesis. Luego entre n pi por el seno de n por pi por menos 1, que se puede escribir como menos n pi. Ahora hacemos esta integral, entonces este 1 entre n pi simplemente lo pasamos, y la integral de seno es menos el coseno, hay que recordar que es menos, entonces integral de seno es menos el coseno de n por pi por t, y con este término de aquí, 1 entre n pi, que surge de completar el diferencial o de hacer cambio de variable. Simplemente estamos haciendo aquí la integral, y hay que evaluar en los límites de menos 1 a 0. Bueno, aquí por supuesto podemos multiplicar, más por menos da menos, 1 por 1 es 1, queda n cuadrada pi cuadrada. Esto lo podríamos haber puesto ya desde el principio, sin necesidad de indicar la multiplicación, simplemente recordar que la integral del seno es menos el coseno, y que este n pi va a salir, pero dividiendo, entonces cuando multiplique aquí va a quedar n cuadrada pi cuadrada de esta manera. Bueno, ahora, seno de 0 vale 0, eso es un resultado de trigonometría. También el seno de los múltiplos de pi también es 0, entonces seno de n pi es 0. Así que esos términos los quitamos, solamente nos queda este de aquí, y ahora hay que sustituir los límites de integración. Sustituimos primero el 0, entonces nos va a quedar menos 1 sobre n cuadrada pi cuadrada coseno de 0, y luego va a ser menos esta función evaluada en el menos 1, entonces el menos de la resta por este menos se hace más, y queda 1 sobre n cuadrada pi cuadrada coseno de menos n pi. Y ahora aquí otra vez usamos trigonometría, coseno de 0 vale 1, entonces ya no hace falta poner el 1, y coseno de un múltiplo de pi es menos 1 a la n, coseno de menos n pi es menos 1 a la n. Es un resultado de trigonometría. Aquí podemos factorizar el 1 entre n cuadrada pi cuadrada como factor común, y entre paréntesis entonces nos queda este menos 1 a la n, y este menos 1 de aquí. Ahí está. Ya tenemos entonces los coeficientes a sub n. Ahora hay que calcular los coeficientes b sub n, que se calculan exactamente con la misma integral, pero cambiando el coseno por seno. Entonces va a ser la misma integral, pero ahora cambiamos aquí por el seno, y entonces ya calculamos b sub n. Vamos a hacer integración por partes otra vez, porque otra vez tenemos t por una función trigonométrica. Entonces u va a ser igual a menos t, el diferencial de u es menos diferencial de t, dv es el seno de n pi t por dt, y aquí al integrar hay que recordar otra vez la integral de seno es menos el coseno, entonces por eso sale este menos 1 sobre n pi, coseno de n pi por t. Y ahora sustituimos en la fórmula, entonces va a ser igual a u por v, entonces este menos por este menos da más, y queda t sobre n pi, aquí está, por el coseno de n pi t, y luego es menos la integral de v por du. Entonces al hacer el menos de aquí por este menos nos da más, pero por este menos nos vuelve a dar menos, y este 1 entre n pi es constante, lo podemos sacar de una vez de la integral, y adentro solamente nos va a quedar coseno de n pi t por diferencial de t. Bueno, ahora vamos a sustituir los límites de integración, primero sustituimos el 0, entonces queda 0 sobre n pi, coseno de 0, y luego menos esta función evaluada en el menos 1, entonces va a ser menos 1 sobre n pi, coseno de menos n pi. Y ahora calculamos esta integral, entonces el menos 1 sobre n pi pasa exactamente igual, y aquí adentro ponemos el resultado de la integral, la integral de coseno es seno positivo, ahí no hay que agregar un menos, integral de coseno es seno por el 1 sobre n pi, y luego evaluar en los límites de menos 1 a 0. Aquí podemos hacer la multiplicación, menos por más da menos, 1 por 1 es 1, y abajo va a quedar n cuadrada pi cuadrada, entonces de una vez lo hacemos, menos 1 sobre n cuadrada pi cuadrada, y ahora vamos a sustituir los límites de integración. Primero, acá observen que el coseno de 0 vale 1, pero 0 sobre n pi es 0, entonces 0 por 1 es 0, este término entonces lo quitamos. De este lado podemos multiplicar menos por menos que da más, entonces va a quedar 1 sobre n pi, y el coseno de menos n pi otra vez lo cambiamos por menos 1 elevado a n. Ahora sustituimos aquí los límites, primero el 0, entonces va a quedar menos 1 sobre n cuadrada pi cuadrada, seno de 0, y luego va a ser menos, esta función evaluada en menos 1, pero ese menos por este menos da más, y queda 1 sobre n cuadrada pi cuadrada, seno de menos n pi. Ahora aquí recordar otra vez trigonometría, seno de 0 es 0, y seno de múltiplos de pi es 0, entonces nada más nos queda este término. b sub n es 1 sobre n pi por menos 1 elevado a n. Ya tenemos entonces los coeficientes, tenemos el a 0, el a n y el b n. Ahora sustituimos en esta expresión que es la serie de Fourier, sustituimos los valores y nos queda esto de aquí. Aquí a 0 es un medio, pero al dividir otra vez entre 2 aplicando regla de la herradura, pues va a quedar 2 por 2 que es 4, por eso queda 1 cuarto. Aquí en a n sustituimos directamente esta expresión multiplicada por el coseno de n pi t sobre l, pero recuerden que l es 1 en nuestro caso, entonces por eso es n pi t entre 1, y acá b sub n es esto de aquí, por el seno de n por pi por t. Ahí tenemos entonces ya la serie trigonométrica de Fourier. Vamos a ver ahora en GeoGebra cómo se mira esto gráficamente. Lo primero que graficamos aquí en GeoGebra es la función f de x, que es menos x si x está entre menos 1 y 0, y 0 si x está entre 0 y 1, y obtenemos esta función de aquí, esta línea en verde. Ahora colocamos nuestro deslizador. Por cierto, recuerden que si quieren saber cómo graficar una serie de Fourier en GeoGebra, ya tengo un tutorial en mi canal. En la descripción de este video pueden encontrar el enlace que está dentro de la lista de reproducción de series de Fourier, para que sepan cómo hacer todo esto de aquí. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro deslizador y aquí tenemos la gráfica de la serie de Fourier. Esto cuando tomamos solamente un término de la serie, pero conforme los vamos aumentando, vamos viendo cómo la gráfica en rojo, que es la serie de Fourier, se va aproximando a la gráfica en verde, que es nuestra función. Conforme más términos tomamos, más se va acercando. Por ejemplo, hasta 30 términos vemos cómo ya se parece mucho aquí a la función. Y también vemos que lo que se genera es una función periódica con periodo 2. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.